Sí, es un nuevo ciclo que estamos planteando con los 11 barrios que están y alrededor del ciclo y las organizaciones de base una actividad para jóvenes en particular acercar el cine a la juventud un cine que pueda generar debate un cine que pueda darnos la posibilidad de escuchar también a la juventud en estos momentos que estamos viviendo con la desaparición de Gloria, de Antonella, de Ariel por ahí también en toda la provincia un alto índice de suicidios y demás que tenemos problemáticas y principalmente la trata de personas el tráfico ilegal de estupefacientes y bueno, proponer una película para mañana la primera que inicia este ciclo ¿Cuál va a ser? La película se llama María Llenéres de Gracia una película de producción colombiana una actriz colombiana, también ganadora de muchos premios una película que te atrapa pero también que te envuelve en el asunto este de cómo los jóvenes a través de ofertas inescrupulosas digamos así, ¿no? cuando hay necesidad en la familia necesidad económica y te aparecen con ofertas este tipo de cambio de vida hay veces los jóvenes se enganchan, ¿no? pero sin ver las consecuencias de qué hay detrás de eso mucho también tiene que ver la trata de personas en esto y por eso de alguna manera proponerle a la juventud que reflexione detrás del cine también esto se suma a un montón de actividades que estamos realizando que tiene que ver, digamos, con por ahí, no sólo disfrutar del arte que también está bueno, digamos, acercarse al cine sino que también poder dar una reflexión detrás, ¿no? ¿Esto va a tener continuación? o sea, ¿se va en próximos días o en las próximas semanas se va a repetir este tema de proyección de películas de interés general? Sí, esto va a ser todos los jueves a las 7 y media de la tarde en punto empieza a las 7 y media va a haber refrigerio por parte de la municipalidad se está colaborando bastante están poniendo proyectos las partes por ahí de las organizaciones como la FTV la Corriente del Pueblo y los barrios que están ahí alrededor digamos, todos colaborando con el fin único de poder hacer que este espacio sea para las 1500 familias que viven alrededor del CIC y también para todos los vecinos de La Quiaca esto es invitación para todos y bueno, mañana empieza el ciclo pero también vamos a dar oportunidad de que ahí nomás se defina qué películas también vamos a ir proyectando para las siguientes semanas queremos por ahí también apuntar a que pueda ser un ciclo de cine que tenga que ver con el... sí, que tenga que ver también en un momento infantil y demás pero ahora queremos que sea un cine nuestro que nos acerque, ¿no? porque la realidad de Colombia no se distancia mucho de la realidad argentina o boliviana, ¿no? que estamos viviendo acá en frontera así que bueno, invitamos a todos mañana a las 7 y media y los invitamos también a los vecinos del lugar o de la ciudad en sí mismo acercarse también a participar a ser parte también de qué películas vamos a ir proyectando durante las semanas siguientes • ¡C Affirmata인지 • ¡Ge дерев ya sí! • • Gracias por ver el video.